Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estéis, espero que estivemante bien, me vamos a comentar nada antes del capítulo número 12, el capítulo final de Kami-sama, que... ¿Cómo decirlo ahora mismo? Puede ser, puede ser que haya al final del camino un poco de luz, puede ser. ¿Por qué? Vamos a hacer un resumen rápido del capítulo número 11, lo que pasó, y nos metemos de lleno en el capítulo número 12, que es lo que importa. Es que es duro, ¿eh? Capítulo número 11, bueno, nuestro querido y gran amigo Iota, estaba rayado, como os dije, estaba rayado y todo y tal, pero gracias a la llamada a sus amigos, de Sora, de Asura, de Isanami, también les creo la abogada, de todos, de todos los vínculos que ha hecho gracias a Hina. Nuestro querido Iota recupera confianza y sabe, y lo mismo Isanami le dice, la Hina que conocimos era la Hina de verdad, ¿verdad? No era la máquina, y dice, obviamente era la de verdad. Y todas estas cosas que le dicen sus amigos, sus familiares y todo, le da la fuerza de voluntad a Iota de seguir, de no deprimirse, de no rendirse y de seguir, y hacer que Hina le hable, le mire y le elija a él para que venga a casa. Bastante bien, la verdad me gusta, que Iota se esfuerza con todo, leyendo libros, ayudándola y tal, y al final Iota tanto pensaba, tanto pensaba y dice, ¿qué le gusta a Hina? Que no sepa la tipa esta, la médica, que por cierto antes de esto, la médica nos cuenta su pasado, su trauma, por así decirlo, de que estuvo embarazada, su hijo salió mal, prematuro, parece ser y mal, lo metieron dentro de operaciones y todo y tal, el niño murió, su bebé murió, le dieron otro bebé, no era lo mismo, la pobre sentía mal, ella misma se juró y se prometió, voy a cuidarla, voy a cuidarla, y no voy a permitir que te ocurra nada, ni que te alejes de mí, murió obviamente su bebé, muy triste la verdad, y dice que desde entonces ella se ha dedicado al esto, a esta enfermedad, vino aquí de visita o algo así creo, bueno no me acuerdo si una de dos, o murió o se quedó su hijo tetrapléjico o algo así, no me acuerdo ahora mismo, algo así, una de esas dos cosas creo que pasó, y desde entonces dice que visitó uno de esos centros o algo así y se dio cuenta de que quería ayudar a esos niños, quería ayudarlos para que se curasen y salían a disfrutar del mundo, a conocer todo el mundo que no habían conocido por X razones, por sus enfermedades, lo cual me gustó, me dio pena, y entender por qué es tan seria y no le gusta tanto la confianza, las maneras de Jota, y nada, al final Jota como digo, se le ocurrió una forma de que Hinman le prestase atención, 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 para que Jota se fuera con Jota y se quedase en su casa y estuviera con todos sus amigos, y cuál fue su idea, pues los videojuegos, en cada una televisión, un videojuego, en la cual, en plan, de qué estás haciendo, los videojuegos son malos y violentos, dice, claro, pero además se puede enganchar y todo, le puedo coger mal niña y dice, sí, pero tampoco tan excesivamente que juegue, de vez en cuando, al principio juega al juego, le gusta, se espera un poquito, luego lo prueba la segunda vez otra vez, un poco mejor, ves que el final lo hace bien y todo, y nada, al final se cabre porque no puede vencer a vos, la primer voz y se cabre, y pues nada, decide dejar el juego, Jota no sabe qué hacer, aquí la, esta dice que se aleje y tal, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin, que empieza a investigar después, este también empieza a investigar, empieza a sospechar mucho a Jota, y nada, al final lo que hace Jota es, pues, todo el día entero, todo un día entero, creo, o casi, sí, un día entero, la habitación de Gina, bueno, un día no, una noche entera, donde Gina dormía, y él se ponía a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, se puso a jugar hasta chetar los personajes, y que, claro, no muere en el principio del primer boss, y los demás jefes lo pasa relativamente fácil, y no le, no sufre nada, Gina, porque por lo que vemos, Gina sufre, se frustra, porque ha perdido, no sabe qué hacer, ha perdido, se frustra y se cabrea, pero gracias a lo que ha hecho Jota, a los personajes y todo, al final, pues nada, lo hace bien, se divierte Gina, vemos a Gina sonreír y todo, la hace feliz, y nada, después de esto, la doctora empieza a investigar de quién es Jota, y dice, pues, si esto no tiene nada que ver con las enfermedades que tiene Gina, ni nada, empieza a sospechar de todo, y al final le ponen, se te acabó el tiempo a Jota, envía el informe, le ponen, se te acabó el tiempo, quién eres, qué eres aquí, le hagan el tiempo, no puedes estar más aquí, vete, se le acabó el tiempo a Jota, supuestamente tenía dos semanas, creo que no te dijo el Minacelerator, no te ha pasado ni dos semanas, creo, y ya se tiene que ir, bueno, dijo aproximadamente dos semanas, creo que antes o porque después te pillen ya, así que te pidas, eh, te tienes que pillar, ya, ya, le dijo, el Minacelerator, cuando te saltas en la alerta de todo esto, claro, y Jota no ha conseguido llevarse a Gina, ese es el problema, no ha conseguido llevarse a Gina, y nada, así acabó el capítulo, yo me quedé en plan de ¡no! Fue súper dramático, la verdad, me dio rabia. Número 12, el día que elijas. Se encontró que Jota se infiltró y se vio obligado a abandonar las instalaciones. Shiva le dice a Gina que se mude a otra instalación y de alguna manera le pide que tenga la última vez que pase con Gina. Mientras recordaba ese verbo en que pasamos juntos, Jota le preguntó a Gina, ¿quieres vivir juntos? ¿Quieres que vivamos juntos? No, men, cabrona, tú querías salvarla mejor, hombre, cabrona, que entiendo los motivos, que porque esos traumas y tal, que te murió un hijo y tal, o que se te quedó otro trapéxico y muy feo y te dejó trauma y tal, pero, por el amor de Dios, no me seas cabrón con Gina. En fin, aquí la vemos en serio, aquí está diciendo que le tienes que ir, que no sé qué, que no sé cuánto yo, aquí es que Gina la vemos aquí, que parece que sigue jugando, en nuestro videojuego. Aquí vemos aquí al lado de Jota, que parece ser que esta es la última vez que va a estar con Gina, parece ser. Y nada, Jota es feliz con verla a ella, cada vez está tiempo con ella antes de volverse a despedir y puede ser que no volverla a ver. Jota aquí se la ve muy sonriendo así, falsamente, como un plan de apenado, pero sonriendo, para no se note su tristeza. Y Gina viene para otro lado, no sé, o a lo mejor Jota está aquí y está preguntando si quieres vivir conmigo, y esto ha sido lo de que quieres vivir conmigo. No lo sé, no lo sé, no sé interpretar imágenes, pero me da mucha pena, la verdad, y encima me gusta la portada del avance porque me da más pena todavía lo que va a pasar. Yo solo espero que al menos Gina se quede, o al menos recuerde a Jota y se quede en situaciones, me da igual. Aunque se quede en situaciones, pero al menos que recuerde a Jota, te lo juro, es que me haría feliz, claro, porque dice que, dice la doctora, pero es que tú no has hecho vínculos con Gina real, si no has hecho vínculos con la máquina. Lo que tenía en el cerebro y tal, y tú en plan de que no, que no, ha sido Gina, Gina, ¿vale? Te lo juro, es súper duro, es súper duro ver lo que sufre Gina, de verdad, es súper duro, de verdad, yo no sé. Yo creo que lo dije en el directo, pero los padres que desafortunadamente tienen, o sea, que han nacido sus hijos, es una alegría, pero que desafortunadamente les surgió por temas de mínimo porcentaje de alguna enfermedad grave que les afecte mucho el cuerpo o a lo que sea, a cualquier parte del cuerpo, es muy duro, de verdad, y yo pienso que esos padres son los mejores padres que puede tener una persona, eso sí que las cuide, y no voy a decir un padre que a lo mejor un padre o una madre que la dan a hacerle y después se cabrean con él o le maltratan, esos no, esos no, sino los que se tratan bien con sus hijos, esos que tienen no graves problemas así físicos que impiden, yo que sé, movilidad u otras cosas, esos padres que los cuidan, que los tratan de ayudar de cualquier manera, son verdaderos padres, y creo que mi opinión es los mejores padres que puede tener una persona, y nada, me pongo a sentimental, pero bueno, en fin, mira, no me quiero poner sentimental, o sea, yo estoy poniendo sentimental con este tema y encima viene el avance y todo, bueno, bueno, mira, disfrutar del avance y no, procurar no llorar, yo solo digo, yo voy a intentar no llorar. ¡Gracias por ver el avance! No, 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 tío, no, no puedo, tío, no puedo, macho, tío, al final hace el avance de Gina, todos los capítulos yo yota hablando, y me pones el avance de Gina hablando ahora, tío, no, ¿qué quieres que me vaya, que me vaya a tirar por la ventana, que me cojan la sobra a mí mismo y me cojan el techo, tío? No, men, esto es para ser gente mala, gente cruel, de verdad, para ponerme esto. Ah, Dios, en fin, imágenes avance y ya sabéis, de verdad, no, es muy duro, es muy duro. Sí, de verdad, me voy a decir, pero yota hizo unas cartas de juego de las caras, intentó dibujar las caras de sus amigos, de Sora, de sus padres, de Isanami, de Asura, de la abogada, de él, y dice que tienes que formar una familia y tal, y recuerda sus caras y tal, y al final tira a yota, todo el rato yota como jodiendo, como sabemos, Gina, desde el principio jodía a yota. Ay, Dios mío, no, men, no, no. Vamos a ver, primero ya sabéis imágenes y después, ahora va, después traducción. Bueno, aquí vamos a empezar, vemos aquí a Gina y a yota jugando en el juego de avistas, jugando ahí. Gina la vemos ahí mirando al cielo, la luz solar, yota aquí sonriendo a Gina, diciendo algo, aquí la doctora está en plan, cabrona, todo ha sido por tu culpa, ¿para qué imbécilas, coño? Gina se ve triste, parece que empieza a recordar, tener recuerdos de su pasado, aquí vemos una imagen de la abogada, de la senpai directora, de Sora, de yota, de Isanami, de Asura, en la película con Gina. Aquí va a ser que la, la, la ayudante, la médica, le dice que se vaya, ya es hora de despedirse, yota tienes que ir, yota. Esto es sorpresa, aquí lo tienen los cartes de amiga, de, 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 de la amiga, de la amistad, de la familia, y de todo, aquí lo tiene todo, se lo da, yota, a Gina. Parece que este es su velo, creo que su velo, creo. yota no quiere irse, está en plan de rabia, de que no quiere irse, y está llorando, ya, es que no, no, ya estoy, estoy a punto de llorar, tío, y verás mañana, verás en unas horas en el capítulo, por la noche, mejor dicho, que quiero unas horas, por la noche, ya veremos. Yo no voy a aguantar el labio, te lo juro, mira que he hecho el avance, mira que he hecho los avances, y sé lo que ha pasado por algunas imágenes, pero es que no voy a poder, yo me veo, yo me veo que no voy a aguantar no llorar, te lo juro, no voy a aguantar no llorar. Aquí Gina parece que empieza a recordar, o se siente triste de la despedida de Yota, la doctora, aquí que parece que se va a llevar a Gina, y me da cuenta de que esto está como difuminado como un guido, como de olvido, como de un adiós, por así decirlo, puede ser la letra. Vale, voy a intentar decirlo, no, no puedo verlo tres veces ya, tío. Voy a intentar decir lo que dice Gina y Yota. Tienes razón, no hay nada de que preocuparse, todos los días eran brillantes, eran emocionados, bueno, sí, eran brillantes, eran relucientes, para así decirlo. Creo que ha hecho, creo que todos eran, han sido amables, hoy geniales conmigo. Un momento. Cada recuerdo, no, cada recuerdo, lo tengo, lo, lo, ¿cómo se dice? ¿Como recuerdo qué? Cada recuerdo que tuvimos, lo, me, me, como me alegra, o me, me, me entusiasma recordarlo. Esos sentimientos, yo, son dolorosos, son como dolorosos. O son como dolorosos, o me hacen sentir mal, o triste. Y el grito de Gina. Pero, joder, no lo voy a poder con capítulo de mañana, no, no voy a poder, no voy a poder el día que eliges, no voy a poder, te lo juro, no voy a poder aguantarlo, no lo voy a poder aguantar, si os lo digo, no lo voy a aguantar yo. We need that rumor de episode 3, I can't end like this. no, pero está confirmado que son 12 capítulos. Si hay un terce, un terceavo capítulo, un terceavo, ni se habla ya, tío. Si hay un capítulo 13, y es más bonito, o más sentimental, ya nos vamos a cagar en todo. Cago en la hostia. Y me dice, mírate Angel Beast, mírate Charles. Ja, ¿qué quieres? ¿Que me vaya ya a otro barrio? No sé, te lo juro, eh. Chiquilla con Kami-sama, que este moderno. Ya, me está haciendo serme sentimental, espérate, Charles y Angel Beast, que es un poco, no tan, es moderno, es de esta generación, pero tampoco es súper antiguo, lo que quiero decir. Pero verás tú, no aguantaré eso, ni este, ni nada. Ah, Dios, Kami-sama, nota 10 de 10, tengo más que decir. 10 de 10, historia increíble, sentimentismo por todos lados, diversión por todos lados, y nada más que decir, y decir, fucking gobierno, fucking estado, fucking humanos, que tienen poder, y dicen, no, no, alguien que tiene más poder que nosotros, me asusta. Echémoslo. mañana preparar pañuelos, que también se despiden, que es aquí, pero más por esto, preparar pañuelos, una mantita, estas son, casi si es posible, y, bueno, asiento y todo, y disfrutemos del último capítulo, de Kami-sama, y del sentimentalismo, Dios, en fin, nada más, yo aquí lo dejo, que me dan ganas de llorar, de verdad, me dan ganas de llorar, nada más, yo aquí lo dejo, y nada, gracias a todos por seguirme cada semana, en Kami-sama, y nos vemos, en un próximo vídeo, vale, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.